La estudiante, Jenit Ortiz, del Colegio Bilingüe Eben Eser, se alzó con el triunfo de la final regional de la provincia de Colón. Del 9 al 27 de septiembre, la organización del concurso nacional de oratoria MEDUCA Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2013 realizará las finales regionales para escoger a los 11 estudiantes representantes, que se disputarán el máximo galardón en la gran final a realizarse el 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán, a partir de las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.